Es evidente que en cuatro años viajando por el mundo, he vivido muchas más experiencias de las que caben en este libro. Sin embargo, quería ofrecer un vistazo de los momentos más emocionantes, ilusionantes, anecdóticos y extravagantes. ¿Quién sabe? Quizás sirvan para despertarle a alguien las ganas de vivir. Este es un resumen general. 45 países, 1512 días, más de 100.000 kilómetros por tierra y mar, 5 de las 7 maravillas del mundo, 4 idiomas nuevos, 4 muelas del juicio menos, encuentros divertidísimos, nuevas amistades profundas, fotos para la envidia, comida repugnante, ideas que cambian la vida, todo tipo de aventuras y mucho más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Y ya escucharon ustedes la introducción del libro de hoy. Es un libro muy peculiar, es un libro de viaje, tal cual, y me gustó mucho desde que vi el título, que es Alrededor del mundo con 50, no dice qué, pero pueden ser dólares o euros, que en realidad para el tipo de cambio que había en el momento en que escribí, yo creo que era prácticamente lo mismo. Y está escrito por Christopher Schacht, un alemán, y así como letras pequeñas, subtítulos, como salí sin nada y regresé, he hecho un nombre rico. Y bueno, a mí siempre me han gustado los libros de viaje, creo que con esta, es un concepto muy padre de escritura. Y además con este mundo de internet en donde ya prácticamente se podría decir quien sea, es decir, no un cualquiera, sino una persona común y corriente como tú o como yo, podemos a través de un blog o a través de algún artículo quizá escribir alguna experiencia de viaje. Y yo creo particularmente que todas las experiencias de viaje son bastante enriquecedoras. Así que, pues elegí este libro y quise presentárselos el día de hoy. Y sin duda no me dejó, no me decepcionó, al contrario, me gustó muchísimo. Es un libro que está escrito pues con estructura, porque al parecer pues una profesional fue guiando a este joven, porque realmente era un joven cuando él emprende su aventura. Y elige dar la vuelta al mundo, así como tipo 80 días, pero sí visita bastantes, bastantes países, como ya les narré, pues de hecho es un breve resumen con el que empieza el libro. Son 45 países, muchos de ellos pues exóticos, ¿no? El libro se divide primeramente, la primera etapa que la hace a través de Europa, el Océano Atlántico y las Islas del Caribe, y luego se va a Sudamérica, luego pasa por el Pacífico, también va hacia el Medio Oriente. Y entonces todo esto viene aquí representado en el libro. Obviamente pues es un joven que vive de todo. Un joven que llevaba 50 euros, supongo, porque pues es un alemán, de Alemania, en el bolsillo. Y todo lo hace a través, todos los viajes trata de hacerlos a través de autostop o bien con transportes como acordamos, ¿no? Por ejemplo, si va en barco, pues trata de viajar en el barco trabajando en él, o bien siendo pues el chalán del, porque a veces son botes, ¿no? O veleros, en donde va siendo el chalán del capitán, y en uno de esos pudo ser el capitán de un bote, porque había algunos turistas que querían viajar y no encontraban con quién, y él pues ya había hecho varios viajes previos. Hizo este viaje durante cuatro años y viajó por todos estos lugares con esa condición. O sea, muchos, muchos de los lugares en donde estuvo, pues estuvo hospedado por gente, o sea, tampoco, no todo lo pagó, o en realidad ese era el objetivo, no pagar o pagar lo menos, ¿no? O lo mínimo que pudiera. Y el lugar al que llegaba es el lugar en el que se empleaba, trabajaba de lo que fuera, para poder estar ahí durante mucho tiempo. Y realmente uno de sus ideales era poder estar o ir a donde quisiera ir sin la, pues, sin el ángel de decir, ay, no, pues es que tengo este trabajo estable y tengo que durar aquí muchos años porque me quiero retirar. Sino que él, sin importarle en realidad eso, ir al lugar al que le dictara su corazón y entonces estar ahí, pues, no sé, de un día hasta pudieran ser meses y en el momento en que él mismo decidiera, con ciertas, no sé, señales de la vida, decir, pues, ahora me voy a mover a otro lugar. Y mucho de lo que le pasa en este viaje, pues, fue verdadero y fue significativo. Ahí conoce a la mujer, que es la que se enamora y con la que se casa y tiene hijos, y bueno, hice toda una vida después. Por supuesto que aprende muchos oficios, aprendió a trabajar, aprendió el valor de las cosas de la gente y de muchas otras, de las circunstancias. A partir también de otras culturas y de otros puntos de vista de la gente, también aprendió a conocer y a reconciliar su relación con Dios, también a partir no solo de una idea preconcebida, sino también de lo que pudo ir experimentando en este viaje de forma personal y de todo lo que también pudo conocer de otras culturas y de otras personas acerca de sus propias experiencias de vida con Dios. Son tantas cosas que ahorita se me agolpan todas en el cerebro, que se me quieren venir, pero desde cosas muy chuscas, muy padres, desde que él sale de la casa ya cuando decide el día uno, ya se va, y pues tiene que salir de su pueblo en Alemania, y entonces se para en la estación de autobús y por lo general carga carteles que dicen voy hacia tal lugar y me llevas, y bueno, obviamente se entiende que es algo que tiene que ser como un favor, algo gratis, y pues había pasado media hora y nadie quería llevarle hasta que el carro se medio detuvo para gritarle nada más por qué no pruebas más adelante en el Burger King y quizá tengas más suerte. Y entonces, para ese momento que había pasado media hora intentando agarrar un carro ya estaba terriblemente frustrado y con ganas de regresarse a su casa pensando en que todo iba a ser un fracaso, y ni siquiera había salido un kilómetro a la redonda de su lugar de origen. En fin, cuando llega al Burger King, pues efectivamente ahí hay mucha más gente con la cual pues tienen la oportunidad quizá de, y que tienen la oportunidad de preguntarle a dónde vas, por qué y todo, y entonces ahí encuentra quién le da ventón, y resulta ser una estrategia mucho mejor. Y bueno, desde ahí empieza su aprendizaje, ¿no? El manejo de frustración, el poder resolver, la creatividad de decir qué hago en estas circunstancias, etcétera. Hasta cosas bastante graves como meterse a haber pasado de noche unos días con algún grupo de narcotraficantes metidos verdaderamente en problemas serios, los cuales pues tuvo que en algún momento quizá salir huyendo, o incluso elegir salir para no tener que verse inmiscuido en ningún problema. O bien estar en Sudamérica, en la selva, donde hay víboras, y donde para moverte tienes que ser muy cauteloso, de ver dónde pisas, etcétera, precisamente para no morir, en el intento y en la ignorancia de estar en un lugar donde hay animales salvajes, y en los cuales tú estás invadiendo su hábitat. Y mil cosas verdaderamente que son situaciones que uno va imaginándose, que dices qué valiente chavo que se atreve a vivir todo eso. Pues evidentemente él no sabe que lo va a vivir, pero que simplemente aventurarse a lo desconocido, aventurarse a las cosas no esperadas, y estar precisamente abierto a todo aquello que suceda, ¿no? Hasta haber subido a un volcán y haber presenciado la erupción, porque es un volcán que no saca lava hacia el exterior, sino que se mantiene, digamos, en el cráter. No sé, una cosa muy extraña, haberlo visto, haber visto cosas naturales increíbles, por supuesto la gente de la cual platica, que va conociendo en el camino, pues se vuelven personas con las cuales hacen vínculo para siempre, ¿no? Y cuántas veces aquí en nuestro propio lugar, donde llevamos años viviendo, a veces nos cuesta trabajo hacer vínculos con gente que conocemos ya de muchos años, pero precisamente la naturaleza de esta experiencia hace y permite que uno pueda abrirse de una forma diferente y crear esos vínculos que permiten solidez. Entonces, hay mil cosas que he extrañado de este libro, por supuesto que es una, les repito, yo creo que todas aquellas personas que han viajado creo que nos pueden contar cosas fascinantes. Y en este mundo en el cual ya es muy fácil acceder a un blog o que incluso cualquiera de nosotros pueda subir algo a la red pública, nos permite pues esa experiencia de poder compartir todo lo que uno va viviendo cuando viaja. Y en este libro, pues bueno, además de irnos contando sus reflexiones, sus aprendizajes, sus anécdotas, pues algunas chuscas, otras un poco peligrosas, como ya les dije. También nos comparte algunas fotos de cuando va, se puede ir leyendo de cuando está aquí o allá, o por ejemplo el nombre de alguna persona que nos va diciendo. Luego es posible reconocerla, por ejemplo, en algunas fotos, etc. Además, pues de que tiene un apéndice de consejos para mochileros con presupuesto invitado y bueno, pues eso también lo hace mucho más útil en su propósito, ¿no? Bueno, me gusta que empieza con una frase, una dedicatoria que dice, para mi madre que se preocupó lo que no está escrito durante estos cuatro años. Mamá, quizá es mejor que no le hace libro. Y es que verdaderamente hay partes bastante impactantes y fuertes que uno pensaría, y tal vez que uno quisiera nunca vivir esos viajes, pero que bueno, pues ya que está ahí, que se forma parte de la aventura. Y también pone una frase que para mí fue muy especial porque a mí me gusta mucho este libro. Y así comienza el libro igual, y que dice, sí, es un fragmento del libro de la Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien. y pone, son unas palabras que me parece que le dice Gandalf a Freud. Y que le dice, es muy peligroso, Freud, cruzar la puerta. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pasos, no sabes hacia dónde te arrastrarán. Y es justo lo que le pasa a este joven, Christopher Sartre, en este viaje que hace, durante cuatro años, desde el 2015 hasta el 2019. Y bueno, pues todo lo que incluso se puede percibir desde que comienza a describir, desde el primer capítulo hasta el final. Las fotos, por supuesto, muestran una persona muy diferente de cómo empieza y de cómo regresa. Y bueno, pues sin duda es parte de esta magia que es viajar, que nos permite conocer, que nos permite cambiar y que nos enseña y nos deja grandes cosas. Ojalá les guste y lo quieran buscar. Se llama Alrededor del Mundo con 50 dólares o euros, escrito por Christopher Sartre y publicado por Harper College. Son 304 páginas aproximadamente y lo pueden encontrar en audiolibro principalmente y también en e-book. Casi no encuentran versiones impresas. Pero bueno, no importa. La verdad es que vale la pena leerlo o escucharlo y recomendado. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!